Hola que tal amigos, el día de hoy el video se va a tratar de que quiero que conozcan mi colección de flores del desierto y les estaré dando algunos tips de cuidado bueno amigos, quiero decirles que estas plantas no toleran muy bien el riego de modo que hay que regar con moderación, sobre todo durante su crecimiento es suficiente regarlo cada 10 a 15 días en invierno habrá que reducir los riegos ya que al no tener mucha luz no necesitará mucha agua bueno también quiero decirles amigos que a mi yo las empiezo así, yo las compro chiquitas bueno estas estaban un poquito más chiquititas pero me gusta así comprarlas, estas eran así, fueron en su momento también fueron así y miren, miren cuánto retoño y cuánto, miren esta ya está bien aquí con su primera floración todas tienen, bueno pero que quiero también que sepan amigos que miren yo me tuve que ausentar unos días y mis plantas iban a quedar sin agua, entonces que fue lo que yo hice amigos, que yo dejé de regarlas como pues una semana cuando ya me iba a ir entonces hice un riego profundo, totalmente profundo y eso si mis plantas, todas sus macetas tienen bastante hoyos amigos, porque yo le echo el agua y así como se la echo sale entonces yo hice un riego profundo, tan así que cuando yo me fui, todas estas no tenían nada estas no tenían nada, estas si enseñaba apenas sus capullitos ahí, sus florecitas pero de hojas no tenían nada y en ocho días que regresé, a todas ya las encontré así miren, a todas, o sea que ese riego profundo que yo le hice les asentó muy bien muy bien les asentó porque todas traen este, sus retoñitos ahí, sus hojitas y la verdad se ven muy bien se ven muy bien miren amigos, esta es una blanca la verdad cuando se, cuando ya es su época de floración que ya, ahorita la acabó, ya la tiró pero, se le acabó pero miren, tiene bastante retoño ahora, miren el sustrato es un sustrato, miren fibra de coco con cáscara de, de pino y este miren, está muy suelto su su, este su sustrato y abajo le hago así amigos y está húmedo está húmedo, pero yo cuando ya este le falta agua, yo le meto un palito veo que tanto tiene si ya tiene más de la mitad de seco le hago un riego profundo ¿verdad? pero porque le digo profundo porque va a salir toda el agua no se queda estancada quiero decirles también amigos que esta le corté yo sus sus ramas porque ya estaban muy muy largas entonces se las corté y miren, ahí ya viene ahí vienen sus retoñitos y tenía yo una como esta chiquita pero quien no, no supe por qué se me, se me, se me echó se echó a perder no sé, creo que el sol creo que la olvidé por ahí bueno, el caso es que se me estaba pudriendo la planta entonces le corté le corté un pedacito amigos y aquí hice un este aquí hice un injerto miren, aquí aquí le abrí tantito aquí y ahí lo hice miren, está verde ya tiene, pues ya tiene como 20 días 25 días y está muy bien el el injerto este me arriesgué amigo porque la verdad este es el primero que me arriesgo a hacer eso y si me salió muy bien y este pues como ven miren da resultado piensa uno que las va a perder el que no está pero bueno si se mantienen así como les dije de no dejarlas de echar agua y luego echarle un riego profundo miren ahí están los resultados que se ven muy bonitas los retoños y ya de ahí pues ya luego ya viene la floración ahora lo que yo voy a hacer aquí que les voy a escaduar aquí tantito y todo el el compost de compostaje que hice con con cáscara de papa zanahoria cáscara de huevo yo les abro aquí tantito y empiezo a echarles el el ese compostaje aquí alrededor amigo todo esto porque como ya luego va a venir la floración pues muy bien para eso para que tengan más flores y se van a ver muy bien bueno amigos por el momento pues es todo espero que estos consejitos les sirvan y este también compren sus flores del desierto bueno denle like aquí en la campanita amigos bye chau Gracias por ver el video.